¡Hola a todos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este su canal de Vampire Lord por Luis Castrom. Aquí nos acompaña el pequeño Blue Eyes y el día de hoy nos acaba de llegar otro paquete de AliExpress. Entonces este paquete viene con unas cartitas. Vamos a abrirlo rápidamente para ver qué viene en estos paquetitos. Ya más o menos tengo una idea, pero es que la verdad se tardan aproximadamente 20-30 días. Y pues a veces hago un pedido y se tarda, a veces me llegan juntos. Pero este más o menos tengo idea de qué es. Pero vamos a ver, vamos a descubrir juntos qué me llegó. Si este paquete es el que creo, entonces ya no tiene caso abrir este porque este es de mi primo. Que también cuando le dije que ya se estaban acabando estas cartas, pues también él pediría las suyas. De hecho, ahorita que revisé como el envío, me parece que ya se están acabando de plano. Ya se acabaron. Vamos a ver. Ok, vamos a prender un poquito de aquí. A verlo mejor. Este cartoncito es súper protector. Uy, con este cartoncito no le pasa nada. Estas no vienen tan protegidas. Las otras al menos venían como con una miquita. Pero vamos a descubrir. Vean eso. Uy, ahí se ve como un doblez. No, estas sí vienen como maltratadonas. Pero bueno, la verdad es que vienen desde muy, muy lejos. Entonces, no creo que su valor sea como tan alto, ¿no? La verdad es que es más que nada para la colección, para tener un poquito de arte. Como ya saben, viene ahí como la parte de Japón. Y vamos a ver la primera. Vean nada más qué joya. Una, dos. No, manche. Está súper increíble esta carta. Me gusta mucho. Es Lifer. El dios egipcio. Y su dueño. Yugi Yami. Está muy bien el arte. Él tiene textura. Ya saben los, las esquinas redondeadas. Está súper bien. Súper bien. Ya se imaginarán de qué va este video. Vamos a ponerle aquí. El siguiente, ¿cuál crees que sea? Obelisco. O Ra. Uff. Uy. Vean nada más. No se alcanza a ver tanto como en vivo. Se ve un brillo espectacular. Se ve unos detalles en cada ranura. En cada rayita que ustedes ven. Se ve súper bien. Ahí está. Está muy bonita la carta. O sea, imagínate tenerla ahí en tu carpetita. En tu colección. Está padrísimo. Aparte son como posiciones no tan comunes. Vean esta. Obelisco con Zetokaiba. Vean, o sea. Es una posición, una carta en donde. Donde se ve. A ver, déjame un poco la luz. O sea, se ve. Se ve muy, muy padre. O sea. El dibujo bien detallado. Se ve súper bien. Vean nada más. Qué chulada. Y como les decía. Estuve revisando el link. Y ya no hay. Se los voy a dejar ahí. Para que. Para que puedan. Ir a confirmar. Y en cuanto haya otras. Entregas. Otras impresiones. De estas cartas. Porque se venden el set. Los tres. Son las tres piezas. Y. Y ya no hay. Fueron las últimas dos. Y esta. Es de mi primo. Que pues sí. Se atrevió. Las. Las compró. Y me dijo. Pues. Va. También. Pídemelas. Más o menos. Tienen un costo de. Doscientos pesos. Las tres. Ya con envío. Aquí a México. En AliExpress. Entonces. Les voy a dejar el link. En las. En. Ahí en la caja de. De comentarios. En la de. En la cajita de. Abajo del. Del video. Se me fue. Se me fue la palabra. Pero. Wow. Están. Increíbles. Y vean. Tienen. Tienen. Tienen el tamaño. De una carta. Normal. Está padrísimo. Ya casi se llega. El momento. De ver. Mi colección. Mi carpetita. Donde. Donde tengo. Este. Pues bastantes. Cartas. Iconicas. Donde hay. Hay bastantes. Hay variedad. Entonces. Pues esperen. Próximamente. A ese video. Pues les mando saludos. Si no están suscritos. Suscríbanse. Hago. Unboxing de cartas. Old school. Y. Les mando saludos. Nos vemos en el próximo video. Chao. Chao.